¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué enfadarnos cuando nos castigan? Es mejor cantar, es mejor cantar Si al final, si al final, hay que obedecer Porque nos obligan para qué llorar, para qué llorar No vale la pena discutir jamás, no vale la pena Es mejor callar y poner carita de huella Y poner carita de huella ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué enfadarnos cuando nos castigan? Es mejor cantar, es mejor cantar No vale la pena discutir jamás, no vale la pena Es mejor callar y poner carita de huella Y poner carita de huella ¿Para qué? 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 Gracias.